You know what to do with that big fat butt Wiggle 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 Mira, oye tu te vas a pasar Oye dios mio paparazzi Anaconda 2 Anaconda 2 No, 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 no Anaconda 2 ¡No, no, no! ¿Qué onda, señorita? Cabe sin filtra Dios mío, la supermodel ¿Y los helados? La primera dama Nadine Nadine Heredia ¡Uy! ¡Por favor! Una foto La youtuber Nueva youtuber Se va a volver famosa por el canal Por favor hay que seguirla ¿Qué video? De la chile Uy ¿Has subido un video? Famosa 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 Famos 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 No te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Pasa Stephanie Pasa No, no No No, ya, ya lo siento Ya no, ya no Deja Salta Ya puede Ya no voy a grabar No, ya puede Si Oye y luego salimos ya para llegar a esa zona No te preocupes Pecho Como carne negra Y doile No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.